Yeah Yeah Ey, 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 ey Che Quiero un Felipe Pater, Rode Cartier, pues no va a la hora Siempre sé lo que hay que hacer, duplico otra vez, un poco mal dolar Vivo en pendiente mi ne, mi plato en mi ex, ya no para el Lola No me gustaron sus reglas y fue, igual troqué el otro día en el Lola Me puse la Gucci con un short de night, puse cadenas, take a goteo Estigo volando ciudad en ciudad, tumbando el clap, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, take a goteo Estoy donde yo le dije que iba a estar, usted de donde está, no lo veo Me puse la Gucci con un short de night, puse cadenas, take a goteo Estigo volando ciudad en ciudad, tumbando el clap, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, take a goteo Estoy donde yo le dije que iba a estar, usted de donde está, no lo veo Tú saben quién soy, siempre con mi hermano Rolling Stone Sin saber nunca hacia dónde voy, vuelvo Destroy El duco me trajo una de dos, voy amanecido en el avión Soy en Rolling Stone, sexo rock and roll Seguimos brillando, ahora nos pagan los shows Estoy que jodeo, por eso mira tu hoe Estoy que no lo creo, todos gritan se reú Soy en Rolling Stone, sexo rock and roll Seguimos brillando, ahora nos pagan los shows Estoy que jodeo, por eso mira tu hoe Estoy que no lo creo, todos gritan se reú Rock out of Gucci, spent about a hundred She wanna hop and I'm alright, I'm stunting Now I got everything started with nothing Rich and Melly, keep me hot like the sauna Babbage, stripping, Dolce, Cabana I could be a bitch wet all through the summer And she fuck me good, she having it all I hate Rodeo, ain't hitting no more Spent about a ticket, my funds up Twenty thousand for the concept She like to visit the condo I could be a bitch in a condo Me and Dookie showing up now They can't take a spot, dinero coming in so much now I'm like, what's the loss? Y mientras fumo le pido a la luna a volver a verte Yo no sé qué voy a hacer Solamente siento que me va a atramar en toda muerte Mujer Me puse la Gucci con un short de night Puse cadenas, estoy que goteo Sigo volando en ciudad, en ciudad Tumbando el clap, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más Soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde ya le dije que iba a estar Ustedes donde están, no lo veo Sé que no lo creo, transpiro oro por los dedos Sé que no lo veo, el humo me dejo ciego Sé que no lo veo Sé que no lo veo